Presencias internacionales del Taekwondo en Corrientes. El máster Jorge de Marchi nos cuenta. Jay es una maestra joven, brillante, con mucho conocimiento, muy preparada en todos los aspectos, en lo que es Taekwondo, entrenamiento físico y en lo intelectual también. Una mujer con muchos estudios. Ella vive en Connecticut, que es una ciudad a dos horas de Nueva York. Recorre el mundo, primero lo hacía con sus padres en carácter de asistente y ahora, después del 7 de abril, que se graduó como maestra a Séptimo Dan, comenzó su disertación. Este es su primer tour por el mundo. Estuvo en Corea del Sur, vino por Bogotá, Colombia, estuvo en Rosario. Nosotros la llevamos a Misiones, a Chaco, al interior de Corrientes. Acá, ahora vuelve a Buenos Aires. Y es una maestra que se proyecta hacia el mundo con mucha ambición por el Taekwondo ITF para mejorarlo. Es una renovación para el Taekwondo ITF. ¿Qué aprendieron de ella y ella qué aprendió de ustedes? ¿Con qué saldo se va? ¿Dejó Corrientes? Bueno, ella va muy encantada con la parte humana de Corrientes, los afectos, la atención y también con el trabajo técnico que encontró acá. ¿Y qué aprendimos? Muchísimas cosas. Yo ahora comienzo mis disertaciones, mis cursos, mis exámenes y voy a empezar a implementar un montón de sistemas, de trabajo, técnicas, correcciones que nos hizo ella a lo largo y ancho de todos estos días y que obviamente esto va a impactar favorablemente en nuestras escuelas, en la calidad y la imagen del Taekwondo ITF. Ser séptimo Dan a los 36 años significa que vive y que respira Taekwondo. Y sí, ella comenzó a los 5 años con su padre, siendo que su padre era alumno directo del General Choi. El General Choi la tenía en brazos cuando era muy chiquita. Así que nació en una familia, en un familiar, en el seno, una familia donde es puro Taekwondo de origen coreano. Si bien ella nació en Estados Unidos, sus padres son coreanos. Y obviamente que de los 5 años hasta esta edad no hizo más que otra cosa que hacer Taekwondo. Y eso la califica como una gran maestra porque estuvo al lado de los pioneros del Taekwondo, de los creadores del Taekwondo, de los que saben más de Taekwondo en el mundo y por ende ella a pesar de su edad, sabe mucho más que otros maestros que tienen avanzada edad.